En un área que a Concepción de Uruguay le cae como anillo al dedo, en un tema que para nosotros es muy caro, es muy importante incluso, y cuando digo caro hasta casi casi que lo pudo relacionar con el circuito virtuoso de la economía. Estoy hablando del turismo y el secretario de turismo de la provincia de Entre Ríos es el uruguayense Jorge Sato, por lo tanto a él naturalmente lo vas a saludar. Muy buenos días Jorge, te saluda desde la mañana de Animal, Tobías Lema, es un gustazo enorme estar charlando con vos. Hola Tobías, gusto, encantadísimo, y saludos también para Abelardo. Bueno, comentanos Jorge, cómo han venido con la actividad turística, desde la provincia, claro, desde la secretaría, que vos mismo te estás encargando de dirigir. Bueno, muy bien, la verdad que contentos, conformes, siempre queriendo un poco más, pero bueno, esta primera temporada que tuvimos que afrontar, habiendo asumido exactamente el día 13 de diciembre, quizá con la temporada encima prácticamente, porque vinieron las fiestas y ya el verano, satisfactorio resultado, a pesar de que en principio teníamos inundaciones, problemas con las playas, después una bajante bastante rápida, pero bueno, la provincia de Entre Ríos tiene una característica muy particular, que es que tiene una variedad de productos muy importantes que se vienen desarrollando en paralelos, hablemos del atractivo de los complejos termales, hablemos de las fiestas de carnaval, hablemos de las distintas fiestas regionales, que hay en cada ciudad de la ciudad de Entre Ríos, hablemos del desarrollo de la viticultura como producto turístico, además de un desarrollo productivo, bueno, de su rica historia, de sus museos, de sus paisajes, con lo cual, bueno, más allá de que las playas constituyen un gran producto, muy convocante, se puede suplir con otros entretenimientos y otras propuestas, así que la temporada terminó muy buena, terminó muy buena. Bueno, sin duda, ¿no?, como recién lo comentabas, incluso la posibilidad que te ofrece Termas de poder disfrutar del agua durante todo el año, no solamente durante el verano. Bueno, fue un gran, una gran bisagra que tuvo el turismo en la provincia de Entre Ríos, a partir del desarrollo que llegó a 20 años, ¿no?, nada ocurre de un día para el otro, ¿no?, por allá por 91, 92, tuvimos la primera perforación en el norte de la provincia, en Federación, y luego vinieron varias más y se fue desarrollando el producto, los complejos, hoy contamos con 16 complejos termales en la provincia, desarrollamos un alto porcentaje sobre la costa del Uruguay, eso es real, pero también hay uno en el centro de la provincia de Missaguay, hay otro, bueno, Missaliza podría ubicarse ahí cerca del centro, al igual que Vaso, y también tenemos en La Paz y en Victoria sobre la costa del Pará. Entonces, ese producto hizo que se rompa la estacionalidad y que Entre Ríos tenga un atractivo durante todo el año, siendo la temporada alta de termas el invierno, ¿no? Entonces, eso puso Entre Ríos en un lugar diferente, como te decía, con un desarrollo de tiempo de varios años, y ya para 2010, 2014, 2015, empezamos a estar fuertemente posicionados con el producto termas en el contexto nacional. Jorge, estas imágenes que se están viendo, por ejemplo, ayer muchísimos canales abiertos y de noticias de Buenos Aires estuvieron presentes con sus equipos móviles en la ciudad de Concordia, mostrando la inundación. ¿Qué impacto tiene sobre aquellos que a veces desde el centralismo porteño no dimensionan una costa de otra, no saben qué pasa en tal o cual lugar? Dicen, Entre Ríos. Entre Ríos está inundada, dicen. Y por eso te pregunto, digamos, ¿qué impacto puede tener esto? Sí, bueno, esto no es la primera vez que nos pasa, es una batalla comunicacional muy interesante que tenemos que darlo, hemos hablado muchísimo con los equipos, hay que informar adecuadamente. En general, las noticias que van a Buenos Aires o que vienen de Buenos Aires al interior del país, la buena noticia, casi nunca es noticia, siempre elige algo tremendista, algo que ocasione algún llamado de atención. Y muchas veces nos ha pasado que se ha dicho, Entre Ríos está inundado, cuando, por ejemplo, el río estaba, no sé, en cinco metros. Y lo cierto, lo justo debería decir, Entre Ríos no tiene playas. Son cosas diferentes. Entonces nosotros siempre estamos tratando de poner las cosas en su lugar. Para esto hemos hecho una red muy importante de comunicación, con medios especializados, con prestadores, bueno, dirigiéndonos a nuestros visitantes, a nuestro turismo, que por suerte nos elige y se repite como destino Entre Ríos. Pero lo de ahora es una situación totalmente distinta, ¿no? Lo que pasó en el verano, teníamos un río que nos castigaba las playas, que las playas no estaban muy de acuerdo, pero no había inundación en terrenos que habitualmente nos han licitado. Ahora hay una crecimiento de envergadura que trasciende tal vez de lo turístico, incluso bajo fuera de temporada. Y por supuesto a nosotros nos preocupa como el ferriano, nos preocupa como los guayenses o como concordiencias, en el caso que vos citabas. Y bueno, hay mucho trabajo para hacer. Es un hecho de la naturaleza que no tiene nada que ver con las posibilidades de un gobierno. Si, echando a la reflexión de la repas, a los gobiernos excesivos de la provincia de Entre Ríos, qué obras aún quedan que se debe realizar, lo que tiene que ver con la defensa, y cómo se trabaja con el tema de realizar obras o permitir asentamientos por debajo de las cotas de inundaciones más grandes, ¿no? Esto se tiene que corregir, se tiene que ir corrigiendo, para evitar que pasen estos sucesos. Bueno, acá estamos dialogando justamente con Jorge Sato, el director aquí de turismo de la provincia de Entre Ríos. Y entrando justamente a Turismo ER, a través del Instagram, podemos ver diferentes publicaciones que han hecho desde la Secretaría de Turismo, Jorge, referente también a las santas mini vacaciones, estas mini vacaciones justamente por el fin de semana largo de Semana Santa. El mercado ya que queda muy poquito tiempo también para las vacaciones de invierno, ¿ya están diagramando algún plan parecido a este, por ejemplo? Bueno, sí, está muy bueno que me lo pensiones porque esa fue justamente nuestra primera acción desde la gestión de la Secretaría, desde el turismo de Entre Ríos. Claro que, como te decía, habiendo asumido en diciembre, ya era tarde para, la promoción ya estaba hecha por la gestión anterior, y nosotros, bueno, acompañábamos a los prestadores, bueno, asistimos a fiestas, tratamos de proporcionar en lo inmediato, digamos, todas las posibilidades que Entre Ríos vivan. Pero, cuando hablamos de Semana Santa, que fueron esas santas mini vacaciones, que fue ese fin de semana que estuvo no solo la Semana Santa, sino que también lunes y martes fueron feriados, porque fueron 1 y 2 de abril, día 20 y el día de Malvinas. Así que, eso nosotros hicimos también una vinculación con lo que es la Semana de Turismo en el Uruguay, que es antes de Entre Ríos la Santa, y vimos que había una ventana de 11, 12 días, donde podíamos tener muy buena ocupación en la provincia. En base a eso, realizamos acciones concretas de marketing, y de marketing territorial, presencial, tanto en Contrideo, como en Córdoba, Rosario y Santa Fe. Fueron los tres lugares, los cuatro lugares que elegimos, salimos con una caravana desde la Secretaría, con un grupo de gente, de promotores, y realizamos actividades, acompañado también por varios municipios que nos sumaron, algunos a Montevideo, otros también a Córdoba, San José Rosario, y otros dirigieron a algunos, de los cuatro, pero la delegación fue muy nutrida, a veces éramos 30 personas haciendo la promoción, estuvimos en la embajada, en Montevideo, en un programa de televisión, nos fue muy bien, tuvimos una gran afluencia en este fin de semana en Uruguayos, a pesar de que ya la ventaja del cambio había adecuado bastante, pero nosotros queremos que nos elijan como destino, más allá de la situación cambiaria, que a veces favorece a uno y a veces a otros. La idea nuestra es que así como nosotros elegimos, a veces, meraviar en las costas del este del Uruguay, más allá de que nos salga barato, carísimo, creemos que nosotros tenemos cosas para brindar a los hermanos uruguayos, más allá del tipo de cambio. Y le vamos a estar dando lentamente. Y bueno, y también en Córdoba descubrimos un gran mercado, hay gente que solo hace turismo, los cordobeses hacen mucho turismo internacional o en Córdoba, no son de visitar muchos otros puntos del país. Así que cuando llegamos con la propuesta a Córdoba, Córdoba lo tomó muy bien, y estuvimos allá haciendo promoción. Lo mismo hicimos en Santa Fe y Rosario. Qué interesante, qué interesante cada una de las cuestiones que nos comenta justamente el Secretario de Turismo de aquí, la provincia, Jorge Sato. La provincia, digamos, cómo ha llegado a diferentes partes del país, diferentes provincias, ya extendiéndonos incluso a quizás localidades vecinas como Buenos Aires, bueno, nuestro país vecino, Uruguay, llegando a Córdoba, importantísimo que, bueno, destacar, ¿no?, cada una de las acciones que realizan. Bueno, Jorge, te agradezco mucho estos minutos que nos dedicaste aquí, la mañana de Animal, y el mejor de los éxitos, por supuesto, de cara a las próximas acciones que realicen desde la Secretaría de Turismo. Bueno, todo bien, la gracia soy yo, y para completar la respuesta, esto fue el análisis de lo que hicimos para las tantas minivacaciones, que tuvimos una afluencia interesante de gente, tuvimos, proclamamos en esos 11 días que habíamos prestado casi un 70% de ocupación, en algunos picos muy importantes, en el fin de semana largo específico de sábado, domingo, lunes, se alcanzaron en muchos lugares al 100%, y un promedio de 90, 95% de ocupaciones. Fue muy interesante, muy importante, hubo un gran nivel de gasto, ingresó muchísimo dinero a la provincia, esa es la característica, ¿no?, del turismo, ser una actividad económica que genera divisas, ¿no?, y el dinero que no está en el circuito productivo de la provincia. Y para lo que es vacaciones de julio, estamos ya lanzando, programando, y en breve dando a conocer todo un plan de acción que tenemos, con promociones, probablemente en la misma ciudad de San Luisín, o sea, en Montevideo, Córdoba, Santa Fe, y reforzando también Buenos Aires, que es nuestro habitual emisor de visitantes. Sabemos que el 80, 85% de quienes nos visitan, de toda la geografía de la provincia, provienen ahí de Cava, y del Gran Buenos Aires, del AMBA, y también de la provincia. Estaremos siguiendo, por supuesto, las acciones que realicen desde la Secretaría, Jorge, y bueno, el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias por la comunicación. Saludos. Jorge Sato, el secretario de Turismo de aquí de la provincia, dialogando aquí, dándonos...